Soy Verónica Moral, Donostiarra, que ya llevo viviendo en Madrid de seguido como unos 11 años, desde hace 17 que estoy por aquí, pero bueno, que volveré a Donosti, seguro. Ahora acabo de estar en la serie Smart de Plástico, lo que escondía en sus ojos, se ha estrenado la peli de Lejos del Mar de Imanol Uribe. Para mí un apoyo muy importante en esta profesión, tanto para cuando te va bien como para cuando no. Es importante en los dos momentos, son mis amigas de toda la vida, mis amigas del cole, que seguimos siendo la cuadrilla, por supuesto mi familia, mis cinco hermanas, y luego tengo dos apoyos muy importantes, ese tema profesional, que son Marta Azas y Cayetana Guillén Cuervo, porque he compartido mucho con ellas. Y son referentes, son gente que te ayuda, de repente, que te propone para proyectos, y gente de verdad, porque en esta profesión hay muchas amistades, pero no hay amistades, no todas son profundas, digamos. Luis Avis. Cuando me llamaron para formar parte de la segunda temporada, me imponía mucho. El personaje era una policía infiltrada, que entraba como presa, pero era poli, y me tocaba enfrentarme con Zulema, la más mala. Entonces, bueno, tenía que trabajar un poquito el tema psicológico, y eso es de lo que más me puede gustar a mí. Además, los personajes que más me gustan son los que no son ni buenos, ni malos, ni blancos, ni negros, los que tienen un poquito de todo. Claro, hablaros de Mar de Plástico, ahí he trabajado haciendo de Forense, nada que ver, claro, un personaje mucho más hermético. Yo, como digo, a mis muertitos, haciendo ahí las autopsias. Pero ha estado muy bien, me ha gustado mucho, porque es una otra serie de calidad. Yo soy bastante estable, y también tengo esa estabilidad por mi pareja y por mi familia. Siempre he dicho que también si no va bien en esta profesión no pasaría nada, lo importante es al final ser feliz y estar bien.